Sí, bueno, la verdad de contento, siempre fuimos muy bien recibidos por cada uno de los intendentes. Tazano, la verdad, de comprometido con el trabajo que en su momento le presentamos a largo plazo con atletas que hoy estamos desarrollando y, bueno, vinimos a compartir ese o parte del proceso con muy buenos frutos que pudimos tener hoy de la mano de Gaspar del Prado, que, bueno, es un representante de Taekwondo, de la provincia de Corrientes, en donde está trayendo grandes resultados para nuestra provincia, para la nación también, porque representa a nivel selección argentina. Y, bueno, comentarle un poco del trabajo que tenemos de cara de acá unos cuantos años más adelante, también algunos cambios de infraestructura que queremos ser dentro de nuestro centro de entrenamiento y, bueno, poder contar con el apoyo del municipio, del intendente y todo el equipo de trabajo, la verdad que siempre alienta a este esfuerzo que seguimos haciendo. Hoy fuera de un tatami, pero con muchos chicos que tienen la pasión hoy para competir y representar a Corrientes. Sí, junto a mi hermano, la verdad que venimos trabajando en este proyecto hace ya muchos años. Hoy empiezan a dar sus frutos porque el alto rendimiento es así, es un proceso muy largo, pero cuando empiezan a dar esos frutos uno realmente se siente muy reconfortado y es el legado que queremos dejar. No queremos que Corrientes siempre tenga que comenzar de cero, sino de lo que al menos nosotros sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, que es taekwondo, poder darle otra posibilidad de vida a los chicos, a los jóvenes y, bueno, que tengan otra perspectiva de vida, otras posibilidades de poder conocer el mundo, desarrollarse en el deporte y todo lo que eso conlleva a su vida personal. Sí, sí, el G2 de Argentina, que es internacional, es ranqueable mundialmente para sumar puntos y la verdad muy contento y entrenando todo el día a full, a dieta, así que mucho sacrificio y a ver si se puede conseguir medalla de vuelta. Pues sí, la verdad que sí es motivacional y la verdad son recontra buenos, muy buenos entrenando y personalmente soy muy cercano a ellos, así que me siento bastante bien, bastante cómodo también entrenando con ellos. Nada, el de Mar del Plata y jugar a largo plazo tengo Chile, de lo posible Brasil, Colombia, esos viajes que se vienen importantes y son ranqueables mundialmente. Sí, sin duda, yo creo que nosotros hacemos mucho esfuerzo con mi hermano dentro del campo de juego y apoyamos dentro de nuestras posibilidades a los atletas para que despeguen, pero sin la ayuda real de un municipio, un gobierno, es muy limitado lo que nosotros podemos hacer en cuanto a recursos, entonces siempre vamos a necesitar el apoyo de ellos para que realmente hoy estén en el nivel que están, para realmente poder sentirnos como correntinos orgullosos de que nos representan, que nos representan bien, que nos dejan la bandera argentina más arriba. Entonces estoy muy agradecido al intendente, a la gente del secretario de Deportes de la provincia también, que cada vez que llamamos por teléfono, ahí están para nosotros. Sí, totalmente, bueno, ya los hermanos criminales son una realidad, son historia viva, digamos, del deporte nacional, no solo el deporte correntino, que es un gran orgullo para nosotros. Justo hablaba fuera de cámara con Seba, me dice, nosotros volvimos a corrientes, a apostar acá, volvimos a tratar de que los deportistas no se vayan como nosotros nos fuimos, y bueno, me recalcaba que el apoyo que han recibido de la municipalidad ha sido muy importante en este sentido, y bueno, la verdad que ver los resultados que están logrando con estos jóvenes deportistas que ya dejan de ser promesas, pero también ser una realidad, a nosotros nos llena orgullo, la verdad que escucharlos contar sus anécdotas, contar cómo entrenan, contar cómo los chicos más jóvenes ven a nuestro nuevo campeón de apenas 18 años, eso es lo que yo digo siempre, recalco, porque uno dice, ¿qué estaba haciendo yo a los 18 años? Te sentías una criatura realmente, bueno, ya están peleando a nivel internacional, a nivel mundial, y ya son referente para una juventud, un segmento de la juventud, la verdad que es muy bueno. Es así, es así, nos contaba Sebastián, que en el gimnasio de la Muni están trabajando en conjunto con otras disciplinas deportivas, con levantamiento de pesas, con luchas, y la verdad que, bueno, en ese sentido el intendente les dio su apoyo en mejoras de edilicia, en seguir dándole apoyo, obviamente, económico y acompañamiento a los deportistas. Hablábamos también de la importancia de formar a árbitros que están llevando adelante, el viernes pasado, sin ir más lejos, tuvimos la visita de uno de los árbitros, de las árbitros más importantes que tiene nuestro país, que vienen a dictarlo acá, en nuestra ciudad, eso es lo que queremos recalcar, equipos nacionales que entrenan acá, eso realmente es un grandísimo orgullo, y bueno, nosotros humildemente, el lado que nos toca, que es brindarle las condiciones, poder seguir haciéndolo, y bueno, lo decía Sebastián, nos decía la verdad que no estarle atrás a las gestiones, no estarle atrás a una nota, no estarle atrás, la verdad que poder dedicarnos de lleno nosotros al entrenamiento, a formar los entrenamientos para los chicos, tener esa tranquilidad es realmente importante, y bueno, así que agradecido con nosotros, y nosotros con ellos por representarnos de esta manera. Así es, así es, vamos a seguir invirtiendo en ese sentido, ya lo dijo el intendente y se lo va a comentar a ustedes, en invertir en infraestructura, en versiones de edilicia, que le den a los chicos todas las condiciones, las mejores condiciones, porque estamos hablando de los mejores deportistas del mundo, estamos hablando de ir a representar a la ciudad corriente y al país ante 200 países, y lo que yo digo siempre, y esto saliéndome un poco del taekwondo o de cualquier disciplina de lucha, saliendo, yendo a todas las actividades de disciplina deportiva que apoyamos, nosotros lo que queremos es formar personas, formar ciudadanos, así que la importancia de que un chico entrene, de que estudie, de que se forme como persona, y que a la larga termine siendo un gran ciudadano, ese es nuestro principal objetivo.